El Espíritu Santo 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 En el nombre de Jesús te lo pedimos todo Amén Me gustaría antes que nada Empezar con un texto Del cual citamos solo un versículo Que ahora citaremos un poco antes de él Para que veamos también un poco El contexto de todo esto A que se está refiriendo La epístola de 2 de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos del 13 al 15 nos dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Mediante la santificación por el Espíritu Y la fe en la verdad A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Si nos hemos dado cuenta En estos versículos nos cita Dios Nos cita al Señor Jesucristo Y nos cita también algo muy interesante Mediante la santificación Por el Espíritu Solo nos santificamos Por el Espíritu Él es el que nos santifica El que nos va transformando Cambiando Llevando a la santidad como Dios Y la fe en la verdad Démonos cuenta De la importancia de relacionar Este tema Con la fe en la verdad Sin lo cual ¿Qué nos sucede? Pues que nos vamos a apartar De la firmeza Como dice el versículo 15 Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Retengamos Esa doctrina Que hemos aprendido ¿Cuál es la que hemos aprendido? ¿Está equivocada La que nos enseñaron Desde un principio? Todo esto es lo que hemos de ver Hasta ahora Hemos visto Claramente Que precisamente La doctrina Nos habla De una divinidad De tres personas Seguiremos comprobando Si esto Es así O no Vamos Vamos sin más A pasar las imágenes Por favor ¿Me podríais apagar la luz? Vamos a apagar la luz Por favor Vamos a pasar las imágenes Donde precisamente Seguiremos Con las citas De Helen White Que hablan sobre La divinidad De tres personas Distintas Y el papel Del Espíritu Santo Iréis viendo Como en estas citas Se va aclarando Cada vez más Todo esto Y que Sabéis A veces Cuando se esgrimen Solo se muestran Unas pocas citas En las cuales Muchas personas Dicen Bueno Son unas pocas citas Están tergiversadas Han sido manipuladas O Helen White Está mintiendo Bien Vamos a mostrar Muchas de ellas No unas pocas Muchas Porque si alguien Se tomó la molestia De tergiversar Todas estas citas O de decir Que Helen White No creía en la Trinidad O cualquier otro argumento Se demuestre Que es una falsedad Absoluta Vamos a empezar Con el deseado De todas las gentes Donde nos dicen La página 319 Y hay más que ángeles En las filas El Espíritu Santo El representante Del capitán De la hueste Del Señor Baja A dirigir La batalla Nuestras flaquezas Pueden ser muchas Y graves Nuestros pecados Y errores Pero la gracia De Dios Es para todos Los que Contritos La pidan El poder De la omnipotencia Está listo Para obrar En favor De los que confían En Dios ¿Cómo actúa El poder De la omnipotencia De los que confían En Dios? Démonos cuenta El Espíritu Santo Dice aquí ¿Qué es O quién es El representante Del capitán De la hueste Del Señor? Tantas veces Hablamos De que el capitán De los ángeles Es Cristo ¿Verdad? Pero Cristo Está haciendo Una función sacerdotal Y quién está Actuando Como representante De este capitán De la hueste De estos ejércitos Del Señor El Espíritu Santo No es Cristo Es el Espíritu Santo Y así La omnipotencia De Dios Puede trabajar Con poder En nosotros Del mismo libro Página 622 En adelante Empecemos a leer Por donde está Marcado aquí En rojo Antes de ofrecerse Como víctima Para el sacrificio Cristo buscó El don más esencial Y completo Que pudiese otorgar A sus seguidores Un don Que pusiese A su alcance Los ilimitados Recursos De la gracia Yo rogaré Al Padre Dijo Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Al Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Mas vosotros Le conocéis Porque está Con vosotros Y será En vosotros No os dejaré Huérfanos Vendré a vosotros Como viene Cristo a nosotros A través de qué Del Espíritu Santo Pero hay personas Que no lo ven Porque nadie Lo ve ¿Verdad? Pero como no se ve Hay personas Que no lo conocen Lo peor Es que no Quieren conocerlo Por tanto Cristo Podrá Estar en nosotros Si rechazamos Al Espíritu Santo Como tal Antes de esto El Espíritu Había estado En el mundo Desde el mismo Principio De la obra De redención Había estado Moviendo Los corazones Humanos Pero mientras Cristo estaba En la tierra Los discípulos No habían deseado Otro ayudador Y antes de verse Privados De su presencia No sentirían Su necesidad Del Espíritu Pero entonces Vendría ¿Os estáis dando cuenta Una vez más? Que el Espíritu Antes de que Cristo Hiciera todo su desarrollo Del pan de salvación Muriendo en la cruz Apareciendo primero En Belén El Espíritu Ya había estado Obrando en el mundo No era Jesús Era el Espíritu El Espíritu Santo Es el representante De Cristo Por tanto Es Cristo Un representante De una empresa Es el dueño De la empresa O es alguien Que está asociado Mandando En esa empresa Es un representante Va como Llevando La calidad De imagen De su empresa El Espíritu Santo Hace esto Siendo Dios Es el papel Que ha asumido Ser el representante De Cristo Pero mirad Lo que dice ahora Pero despojado De la personalidad Humana E independiente De ella ¿Sabéis? Hay personas Que utilizan Esta frase Esta que acabamos De leer aquí Para decir que El Espíritu Santo Es Cristo Descarnado Sin cuerpo Esto no Está siendo Cierto para nada La frase Es clarísima Y vamos a ver Aún Como en el contexto Queda aún más claro El Espíritu Santo Es el representante De Cristo Pero despojado De la personalidad Humana E independiente De ella ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo No tiene un cuerpo Físico Como lo tuvo Cristo Esta es la gran diferencia Está independiente De una personalidad Humana Con cuerpo Si sencillamente Solo hay que leer No hace falta Buscar los tres pies Al gato A una frase Que es clarísima Estorbado Por la humanidad Cristo no podía Estar en todo lugar Personalmente Esto es obvio Entonces las personas Que hablan De bifocalización Perdón Bilocalización Que están En dos partes A la vez Al mismo tiempo Esto no proviene De Dios Y no es posible Humanamente Es una cuestión Satánica De esto estamos hablando También en los temas Sobre las puertas dimensionales ¿Verdad? Ni Cristo podía hacer esto Por lo tanto Convenía a sus discípulos Que fuese Al Padre Y enviase El Espíritu Como su sucesor En la tierra Cristo se iba Pero habría aún Una parte De la divinidad Que estaría Sucediéndolo Aquí Y ese era El Espíritu Santo Nadie podría Entonces Tener ventaja Por su situación O su contacto Personal Con Cristo Claro Los discípulos Tenían el privilegio De tener a Cristo Con él Pero ¿Y los demás? Esa era la función Del Espíritu Santo Poder estar En todos Cristo no podía Estar en todos Porque estaba Bajo cuerpo humano Por el Espíritu El Salvador Sería accesible A todos No el mismo Sino el Espíritu Como su representante Es el que llegaría A todos En este sentido Estaría más cerca De ellos Que si no hubiese Ascendido a lo alto Más claro No se puede ser El que me ama Será amado De mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Jesús leía El futuro De sus discípulos Veía a uno Llevado al cadalso Otro a la cruz Otro al destierro Entre las solitarias Rocas del mar Otros a la persecución Y la muerte Los animó Con la promesa De que en toda prueba Estaría con ellos Esta promesa No ha perdido Nada de su fuerza El Señor Sabe Todo lo relativo A los fieles Siervos suyos Que por su causa Están en la cárcel O desterrados En islas solitarias Él los consuela Con su propia presencia Cuando por causa De la verdad El creyente Está frente A tribunales Inicuos Cristo está a su lado Todos los oprobios Que caen sobre él Caen sobre Cristo Cristo vuelve a ser Condenado en la persona De su discípulo Cuando uno está Encerrado entre las paredes De la cárcel Cristo arroba El corazón Con su amor Cuando uno sufre La muerte Por causa suya Cristo dice Yo soy El que vivo Y he sido muerto Y aquí que vivo Por los siglos De siglos Y tengo las llaves Del infierno Y de la muerte La vida que es sacrificada Por mí Se conserva Para llegar a disfrutar La gloria eterna Y esto como lo hace A través de quien Del Espíritu Santo Hemos leído No el personalmente En toda ocasión Y lugar En todas las tristezas Y aflicciones Cuando la perspectiva Parece sombría Y el futuro Nos deja perplejos Y nos sentimos Impotentes y solos Se envía El consolador En respuesta A la oración De fe ¿Quién se envía A Jesús? No Se envía Al Espíritu Santo Que es el consolador Las circunstancias Pueden separarnos De todo amigo terrenal Pero ninguna circunstancia Ni distancia Puede separarnos Del consolador celestial Dondequiera que estemos Dondequiera que vayamos Está siempre A nuestra diestra Para apoyarnos Sostenernos Y animarnos Esa es la función Del Espíritu Santo En nosotros Si nosotros Lo rechazamos ¿Vamos a tener Todo esto? Los discípulos No comprendían Todavía Las palabras De Cristo En su sentido Espiritual Y él volvió A explicarles Su significado Por el Espíritu Dijo Se manifestaría A ellos El consolador El Espíritu Santo Al cual el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas ¿Quién Iba a hacer esto? El Espíritu Santo Ni Cristo Ni el Padre Esa era la labor Del Espíritu Santo Ya no diréis No puedo comprender Ya no veréis Obscuramente Como por un espejo Podréis comprender Con todos los santos Cuál sea La anchura Y la longura Y la profundidad Y la altura Y conocer El amor De Cristo Que excede A todo Conocimiento Ya veis Cuando tenemos El Espíritu Santo Podemos llegar A comprender Todo Ese Conocimiento O mucho De él Sin él Nada De nada Los discípulos Habían de dar Testimonio De la vida Y obra De Cristo Por sus palabras Él había de hablar A todos los pueblos Sobre la haz De la tierra Pero en la humillación Y muerte de Cristo Iban a sufrir Gran prueba y chasco A fin de que después De esto La palabra de ellos Fuese exacta Jesús prometió Respecto Al Consolador Os recordará Todas las cosas Que os he dicho ¿Está hablando Del mismo? No El Consolador Es el que haría eso Aún tengo muchas cosas Que deciros Continuó Mas ahora No las podéis llevar Pero cuando Viniere Aquel Espíritu De verdad Él Os guiará En toda verdad Porque no hablará De sí mismo Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que han de venir Él Me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará saber ¿No es evidente Que está hablando De una tercera persona Aquí? Jesús había abierto Delante de sus discípulos Una vasta extensión De la verdad Pero les era Pero les era muy difícil Impedir que en sus mentes Se mezclaran sus lecciones Con las tradiciones Y máximas De los escribas Y fariseos Habían aprendido A aceptar Las enseñanzas De los rabinos Como voz de Dios Y esto dominaba Todavía sus mentes Y amoldaba Sus sentimientos Mirad que peligro Tan importante En aceptar Creencias Desde un inicio Que son equívocas Que están Mal Porque esto Nos marca Y después salirnos De este error Nos cuesta muchísimo La historia Sigue repitiéndose Habían aprendido A aceptar Las enseñanzas De los rabinos Como voz de Dios Y esto dominaba Todavía sus mentes Y amoldaba Sus sentimientos Las ideas terrenales Y las cosas temporales Ocupaban todavía Mucho lugar En sus pensamientos No comprendían La naturaleza espiritual Del reino de Cristo Aunque él Se la había explicado Tantas veces Sus mentes Se habían confundido No comprendían El valor De las escrituras Que Cristo presentaba Muchas de sus lecciones Parecían no hallar cabida En sus mentes Jesús vio Que no comprendían El verdadero significado De sus palabras Compasivamente Les prometió Que el Espíritu Santo Les recordaría Esos dichos Y había dejado Sin decir Muchas cosas Que no podían ser Comprendidas Por los discípulos Estas también Les serían reveladas ¿Por quién? Por el Espíritu El Espíritu Había de vivificar Su entendimiento A fin de que pudiesen Apreciar Las cosas celestiales Mirad si es interesante Para apreciar Para apreciar Las cosas celestiales ¿Quién debe Vivificar Nuestro entendimiento? El Espíritu Si yo rechazo Al Espíritu Como una persona No lo quiero Este Espíritu Santo Yo tú no Tú serás otra cosa Pero tú no eres ¿Entonces podemos Llegar a comprender Las cosas celestiales? Pues lo vamos a llevar Muy mal Cuando viniera Aquel Espíritu De verdad Dijo Jesús Él los guiará A toda verdad Por tanto Si el Espíritu De verdad Viene Y tú le dices No, tú no Tú eres otra cosa ¿Dónde nos va a guiar? No nos podrá guiar Él a toda la verdad Si lo hemos rechazado ¿Verdad? El Consolador Es llamado El Espíritu De verdad Su obra consiste En definir Y mantener La verdad Ya lo veis Definir Y mantener La verdad Primero mora En el corazón Como el Espíritu De verdad Y así llega A ser el Consolador Hay consuelo Y paz En la verdad Pero no se puede Hallar Verdadera paz Ni consuelo En la mentira Esto es importante No puede haber Verdadera paz Ni consuelo En la mentira Si creemos Una mentira Ya veis el resultado Por medio De falsas teorías Y tradiciones Es como Satanás Obtiene su poder Sobre la mente Induciendo a los hombres A adoptar Normas falsas Tuerce el carácter Por medio De las escrituras El Espíritu Santo Habla a la mente Y graba la verdad En el corazón Así expone el error Y lo expulsa Del alma Por el Espíritu De verdad Obrando Por la palabra De Dios Es como Cristo Subyuga a sí mismo A sus escogidos Al describir A sus discípulos La obra Y el cargo Del Espíritu Santo Jesús trató De inspirarles El gozo Y la esperanza Que alentaba Su propio corazón Ya lo veis La obra Y el cargo Del Espíritu Santo El rol Lo que iba a hacer Se regocijaba Por la ayuda abundante Que había provisto Para su iglesia El Espíritu Santo Era el más elevado De todos los dones Que podía solicitar De su padre Para la exaltación De su pueblo El Espíritu Iba a ser dado Como agente Regenerador Y sin esto El sacrificio de Cristo Habría sido inútil Ya lo veis Si es necesario Aceptar el Espíritu Santo El sacrificio De Cristo No nos sirve Para nada Si rechazamos El Espíritu Santo Casi nada El poder del mal Se había estado Fortaleciendo Durante siglos Y la sumisión De los hombres A este cautiverio Satánico Era asombrosa El pecado Podía ser resistido Y vencido Únicamente Por la poderosa Intervención De la tercera Persona De la divinidad Que iba a venir No con energía Modificada Sino en la plenitud Del poder divino ¿Se puede ser más claro Escribiendo? Imposible ¿Verdad? El Espíritu Es el que hace eficaz Lo que ha sido realizado Por el Redentor Del mundo Por el Espíritu Es purificado El corazón Por el Espíritu Llega a ser el creyente Partícipe De la naturaleza divina Si rechazamos El Espíritu Santo No participaremos De la naturaleza divina Cristo ha dado Su Espíritu Como poder divino Para vencer Todas las tendencias Hacia el mal Hereditarias Y cultivadas Y para grabar Su propio carácter En su iglesia Si rechazamos El Espíritu Santo Nuestro carácter No va a ser El de Dios Esas tendencias Heredadas Cultivadas Seguirán pesando En nosotros A tal punto Que nos van a hundir Una dura lucha Contra el orgullo De lo que queremos creer En vez de lo que Dios Nos dice Acerca del Espíritu Dijo Jesús Él me glorificará El Salvador vino Para glorificar al Padre Demostrando su amor Así el Espíritu Iba a glorificar a Cristo Revelando su gracia Al mundo ¿Os dais cuenta Cómo es uno al otro? La misma imagen De Dios Se ha de reproducir En la humanidad El honor de Dios El honor de Cristo Están comprometidos En la perfección Del carácter De su pueblo Y esto es lo más importante Porque es lo único Que nos vamos a llevar De este mundo El carácter Cuando Él El Espíritu de verdad Viniere Redarguirá al mundo De pecado Y de justicia Y de juicio La predicación De la palabra Sería inútil Sin la continua presencia Y ayuda Del Espíritu Santo No sirve de nada Este es el único maestro Eficaz De la verdad divina Únicamente cuando La verdad Vaya al corazón Acompañada por el Espíritu Vivificará la conciencia O transformará la vida Uno podría presentar La letra De la palabra de Dios Estar familiarizado Con todos sus mandamientos Y promesas Pero a menos Que el Espíritu Santo Grabe la verdad Ninguna alma Caerá sobre la roca Y será quebrantada Ningún grado de educación Ni ventaja alguna Por grande que sea Puede hacer de uno Un conducto de luz Sin la cooperación Del Espíritu de Dios Nos estamos dando cuenta De lo que está diciendo Si no tenemos Y aceptamos Al Espíritu Santo Tal cual Está definido Como la tercera persona De la divinidad No esperemos Llevar a la gente Al Evangelio Podremos llevar A la gente A errores Pero no al Evangelio La siembra De la semilla Del Evangelio No tendrá éxito A menos que esa semilla Sea vivificada Por el rocío Del cielo Antes que un solo libro Del Nuevo Testamento Fuese escrito Antes que se hubiese Predicado un sermón Evangélico Después de la ascensión De Cristo El Espíritu Santo Descendió Sobre los apóstoles Que oraban Entonces el testimonio De sus enemigos fue Habéis llenado A Jerusalén De vuestra doctrina ¿Qué quiere decir esto? Que llenos del Espíritu Santo Predicaban con gran fuerza Cristo prometió El don del Espíritu Santo A su iglesia Y la promesa Nos pertenece a nosotros Tanto como a los primeros discípulos Pero como toda otra promesa Nos es dada bajo condiciones Hay muchos que creen Y profesan aferrarse A la promesa del Señor Hablan acerca de Cristo Y acerca del Espíritu Santo Y sin embargo No reciben beneficio alguno No entregan su alma Para que sea guiada Y regida Por los agentes divinos No podemos emplear Al Espíritu Santo El Espíritu Ha de emplearnos A nosotros Por el Espíritu Obra Dios En su pueblo Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Pero muchos No quieren someterse A eso Quieren manejarse A sí mismos Esta es la razón Por la cual No reciben El don celestial ¿Qué está sucediendo Con la gente Que sigue empeñada En llevar la contraria? Pues ya lo veis Se quieren manejar A sí mismos Y no recibirán El don celestial Únicamente Aquellos que esperan Humildemente en Dios Que velan Para tener su dirección Y gracia Se da el Espíritu El poder de Dios Aguarda que ellos Lo pidan Y lo reciban Esta bendición Prometida Reclamada por la fe Trae todas las demás Bendiciones en su estela Se da según Las riquezas De la gracia de Cristo Y Él está listo Para proporcionarla A toda alma Según su capacidad Para recibirla Y ahora entremos En consejos Sobre la salud En este apartado Que está en rojo La divinidad Se conmovió De piedad Por la humanidad Y el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Se dieron a sí mismos A la obra De formar Un plan de redención Con el fin De llevar a cabo Plenamente ese plan Se decidió Que Cristo El Hijo Unigénito De Dios Se entregara a sí mismo Como ofrenda Por el pecado Si os habéis dado cuenta Aquí nos dice Que los tres La divinidad Se dieron a sí mismos Para el plan De redención Pero decidieron Cómo se ejecutaría Ese plan Y se decidió Que Cristo El que había venido aquí Como el Hijo Unigénito De Dios Porque nació A través del Espíritu Santo Y una mujer Se entregaría Daría su vida Como ofrenda Por el pecado Cualquiera de los tres Podía haber tomado Esta opción Esto se desprende De este texto Podía haber venido El que para nosotros Es Dios Padre Y morir por nosotros Podía haber venido El que para nosotros Es el Espíritu Santo Y morir por nosotros Pero no Decidieron que se hiciera En el modo En que ahora lo sabemos El evangelismo Sepa la gente Lo que creemos Falsedades concernientes A la divinidad Lleva el subtítulo Nuestro plan de acción Es este No destaquéis Los aspectos Controvertidos De nuestra fe Que se oponen más A los modos Y costumbres De la gente Hasta que el Señor Le dé a esta Amplia oportunidad De saber Que creemos en Cristo En su divinidad Y preexistencia Aquí ya veis Que nos está hablando También de otro tema Que va muy vinculado Creer en la preexistencia De Cristo Que antes ya estaba En la eternidad Para siempre Con Dios Hay personas que dicen No, no Salió, emanó De Dios Padre No siempre ha preexistido Pues no Eso no es así Y aún hay más citas Que aclaran eso Tendremos que hacer frente A enseñanzas erróneas Una vez tras otra Tendremos que enfrentarnos Con la influencia De hombres Que estudian Ciencias De origen Satánico A través de los cuales Satanás está trabajando Para reducir A la nada A Dios Y a Cristo Tanto el Padre Como el Hijo Tienen una personalidad Cristo declaró Yo y el Padre Uno somos Se halla en Juan 10.30 Y sin embargo Fue el Hijo de Dios El que vino al mundo En forma humana Poniendo a un lado Su ropaje real Y su corona regia Vistió su divinidad Con humanidad A fin de que La humanidad Mediante su sacrificio Infinito Llegar a participar De la naturaleza divina Y escapara De la corrupción Que hay en el mundo Por causa De la concupiscencia Ya ves Como todo Se iba decidiendo Verdad positiva Contra exposiciones Espiritistas He sido instruida Para que diga No hay que confiar En las opiniones De los que buscan Ideas científicas Avanzadas Se han hecho Exposiciones Como la siguiente El Padre Es como la luz Invisible El Hijo Es como la luz Encarnada Y el Espíritu Es como la luz Derramada El Padre Es como el Rocío Vapor invisible El Hijo Es como el Rocío Reunido en bellísimas gotas El Espíritu Es como el Rocío Derramado en el asiento De la vida Otra exposición Es esta El Padre Es como el vapor Invisible El Hijo Es como la nube Plomiza El Espíritu Es la lluvia Que cae Y obra Con poder Refrescante Todas estas Representaciones Espiritistas No son Absolutamente Nada Son imperfectas Y falsas Y ya lo veis Que nosotros Leemos eso Y decimos Bueno Si puede ser Una ilustración De como presentar La divinidad Ya veis Lo que nos dice Helen White ¿Por qué nos está Diciendo esto? Porque aquí Nos está hablando De panteísmo Sutilmente Cuela Entra Si No podemos Hacernos imagen De ninguna forma De Dios Evidentemente Debilitan Y disminuyen La majestad Que no puede Compararse A ninguna cosa De origen terrenal Dios Dios no puede Compararse Con las cosas Que sus manos Han creado Estas no son Más que Cosas terrenales Que sufren Bajo la maldición De Dios A causa De los pecados Del hombre El padre No puede Describirse Mediante Las cosas De la tierra El padre Es toda La plenitud De la divinidad Corporalmente Y es invisible Para los ojos Mortales El hijo Es toda Plenitud De la divinidad Manifestada La palabra De Dios Declara Que él Es la imagen Misma De su sustancia En hebreos 1.3 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Juan 3.16 Aquí se muestra La personalidad Del padre Y mirad Que nos pone También aquí El consolador Que Cristo Prometió Enviar Después de Ascender Al cielo Es el Espíritu En toda La plenitud De la divinidad Poniendo De manifiesto El poder De la gracia Divina A todos Los que Reciben A Cristo Y creen En él Como un Salvador Personal Hay Tres Personas Vivientes En el Trío Celestial En el Nombre De estos Tres Grandes Poderes El padre El hijo Y el Espíritu Santo Son Bautizados Los que Reciben A Cristo Mediante La fe Y esos Poderes Colaborarán Con los Súbditos Obedientes Del cielo En sus Esfuerzos Por vivir La nueva Vida En Cristo ¿Alguna Duda? Más Claro Imposible ¿No? Cuando empezamos A ver Todos estos Escritos Tan claros De Helen White Al respecto Solo nos Queda Plantearnos Esto Ha sido Añadido Ha sido Escrito Por alguien Que se ha Infiltrado Para hacernos Creer Algo Equivocado Realmente O es Que Helen White No era Inspirada Por Dios Por tanto Fuera Toda Helen White Solo Hay Tres Alternativas Estas son Dos La otra Es creer Lo que nos Dice Helen White Basado En la Biblia Que cada uno Tome su Opción Pero hay que Definirse De una Vez Por todas La Preexistencia Del Hijo De Dios Y su Existencia Por sí Mismo Cristo Es el Hijo De Dios Preexistente Y Existente Por sí Mismo Al hablar De esta Preexistencia Cristo Hace Retroceder La mente Hacia Las edades Sin fin Nos asegura Que nunca Hubo un Tiempo Cuando él No haya Estado En estrecha Relación Con el Dios Eterno Aquel Cuya Voz Los Judíos Escuchaban En ese Momento Había Estado Junto A Dios Cristo Fue Emanó Salió De Dios Padre Aquí Nos dice Que había Existido Por sí Mismo Nadie Se Autogenera ¿Verdad? Siempre Se Crea Al Otro Jesús Existía Por sí Mismo Quien Diga Que era En verdad Literalmente Un hijo De Dios En el Cielo Que en un Cierto Momento De esa Historia De la Eternidad Pasada Lo Creó O Lo hizo Surgir Está Contradiciendo La palabra De Dios Era igual A Dios Infinito Y Omnipotente Es El Hijo Eterno Y Existente Por sí Mismo Nos dice También En este Otro Escrito Desde la Eternidad Aunque la Palabra De Dios Habla De la Humanidad De Cristo Cuando estuvo En esta Tierra También Habla Definidamente Acerca De su Preexistencia El Verbo El Verbo De Dios En unión Y En unidad Con el Padre Desde la Eternidad Era el Mediador Del Pacto Aquel En quien Serían Bendecidas Todas Las Naciones De la Tierra Tanto Judíos Como Gentiles Si lo Aceptaban El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Se hallan Juan 1 1 Antes De que Los Ángeles Fuesen Creados El Verbo Estaba Con Dios Era Dios Cristo Les muestra Que aunque Ellos Podían Calcular Que su Vida Tenía Menos De 50 Años Hablando Se Refiere A la Gente De su Entorno De Cristo Sin embargo Su Vida Divina No Podía Ser Calculada Por Cómputos Humanos La Existencia De Cristo Antes De Su Encarnación No Se Mide Con Números Vida Original Que No Proviene Ni Deriva De Otra Jesús Declaró Yo Soy La Resurrección Y La Vida En Cristo Hay Vida Original Que No Proviene Ni Deriva De Otra Se Puede Ser Más Claro El Que Tiene Al Hijo Tiene La Vida Dice El Texto De Primera De Juan 5 12 La Divinidad De Cristo Es La Garantía Que El Creyente Tiene De La Vida Eterna Por Tanto Los Que Rechazan A Cristo Como Dios Desde Siempre Y Que No Emanó De Dios Padre Están Rechazando La Vida Eterna Mirad Lo Importante Que Es Esto Porque Hay Distintos Aspectos De Antitrinitarios Unos Creen Una Cosa Otros Otra Y Así Sucesivamente Y Estamos Viendo Como Una Detrás De Otra Todas Estas Cosas Se Desmontan Y Todas Estas Cosas Que Parece Que No Tienen Importancia Les Van A Marcar Si Serán Salvos O No Casi Nada Con Con Padre En Sinaí Cuando Ellos Israel Llegaron Al Sinaí El Dios Aprovechó La ocasión Para Refrescar Su Memoria Con Respecto A Sus Requerimientos Cristo Y El Padre Estando Lado Alado Sobre El Monte Con Majestad Solemne Proclamaron Los Diez Mandamientos Tantas Veces Y Eso Hablamos En Las Puertas Dimensionales Hay El Concepto De Que Solo Era Uno De Ellos Era El Que Estaba Dando La Ley No No Estaban Los Dos Padre E Hijo Allí Los Dignatarios Eternos De La Trinidad Dice Este Subtítulo Los Eternos Dignatarios Celestiales Dios Cristo Y El Espíritu Santo Armándolos A Los Discipulos Con Algo Más Que Una Mera Energía Mortal Avanzaron Con Ellos Para Llevar A Cabo La Obra Y Convencer De Pecado Al Mundo Aquí Nos Habla Una Vez Más De Los Tres Y Dice Eternos Dignatarios Celestiales Y Ahora Veamos Porque Vamos A Entrar En La Personalidad Del Espíritu Santo ¿Cómo Es El Espíritu Santo? ¿Os Lo Habéis Planteado? Hay Mucha Gente Que Se Lo Plantea Y Le Da Muchísimas Vueltas A Este Tema Necesitamos Comprender Que El Espíritu Santo Que Es Una Persona Así Como Dios Es Persona Anda En Estos Terrenos Vamos Vamos Negar A Un Que Es Una Persona El Espíritu Santo Es Una Persona Porque Testifica En Nuestros Espíritus Que Somos Hijos De Dios Es El Espíritu Santo El Que Nos Lo Testifica A Nosotros A Nuestro Espíritu Cuando Se Da Este Testimonio Lleva Consigo Su Propia Evidencia En Esas Ocasiones Creemos Y Estamos Seguros De Que Somos Los Hijos De Dios El Espíritu Santo Tiene Una Personalidad De Lo Contrario No Podría Dar Testimonio A Nuestros Espíritus Y Con Nuestros Espíritus De Que Somos Hijos De Dios ¿Por qué Creéis Que Helen White Escribió Esto Porque Ya En Sus Tiempos Tuvo Que Confrontar A Personas Que Decían Que El Espíritu Santo No Era La Tercera Esto Es una Apostasía Llamada Apostasía Alfa Y Deberemos Analizar Más Adelante Exactamente Que Consistía Y Quien Participó De Esa Apostasía Para Demostrar Que Los Argumentos Que Están Adoptando Los Antitrinitarios Especialmente Con El Doctor Kellogg Son Totalmente Alterados Pero Eso Lo Mostraremos También En Su Momento Debe Ser Una Persona Divina Además Porque En caso Contrario No Podría Escudriñar Los Secretos Que Están Ocultos En La Mente De Dios Porque Quien De Los Hombres Sabe Las Cosas Del Hombre Sino El Espíritu Del Hombre Que Está En Él Así Tampoco Nadie Conoció Las Cosas De Dios Sino El Espíritu De Dios El Poder De Dios En La Tercera Persona El Príncipe Del Poder Del Mal Puede Ser Mantenido En Jaque Únicamente Por El Poder De Dios En La Tercera Persona De La Divinidad El Espíritu Santo ¿Os Daís Cuenta De Lo Que Está Diciendo Aquí Si Nosotros Rechazamos Al Espíritu Santo Como La Tercera Persona De La Divinidad Podremos Mantener En Jaque Al Príncipe Del Mal A Satanás No Por Tanto O Creemos Lo Correcto O Ya Veis Quien Nos Va A Vencer En Colaboración Con Los Tres Poderes Más Elevados Dice Este Párrafo Aquí Debemos Cooperar Con Los Tres Poderes Más Elevados Del Cielo El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Y Estos Poderes Trabajarán Mediante Nosotros Convirtiéndonos En Obreros Juntamente Con Dios Por Tanto Si Rechazamos A Uno De Estos Poderes Podremos Convertirnos En Obreros Juntamente Con Dios Si No Somos Obreros Juntamente Con Dios Vamos A Ser Obreros Juntamente Con Quien Con Satanás No Hay Otra No Hay Bando Intermedio Y Mirad Porque Ahora Entramos En El Terreno De Las Sociedades Secretas Los Peligros De Las Sociedades Secretas La Orden Dada Por El Señor Nos Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos De Segunda De Corintios 6 14 Se Refiere No Solo Al Casamiento De Cristianos Con Impíos Sino A Todas Las Alianzas En Las Que Las Partes Entran En Íntima Asociación Y En Las Que Hay Necesidad De Armonía En Espíritu Y Acción El Señor Declara Por Medio Del Profeta Esaías Reuníos Pueblos Y Seréis Quebrantados Oíd Todos Los Que Sois De Lejanas Tierras Ceñíos Y Seréis Quebrantados Disponeos Y Seréis Quebrantados Tomad Consejo Y Será Anulado Proferid Palabra Y No Será Firme Porque Dios Está Con Nosotros Porque Jehová Me Dijo De Esta Manera Con Mano Fuerte Y Me Enseñó Que No Caminase Por El Camino De Este Pueblo Diciendo No Llamaréis Conspiración A todas Las Cosas Que Este Pueblo Llama Conspiración Ni Temáis Lo Que Ellos Temen Ni Tengáis Miedo A Jehová De Los Ejércitos A Él Santificad Sea Él Vuestro Temor Y Él Sea Vuestro Miedo Isaías 8 Del 9 al 13 Todo Lo Que sea Conspiración Junto Con El Papado Para Instaurar La Venida Del Falso Mesías De Satanás Haciéndose Pasar Por Jesús Y Estar Llevando Al Mundo Al Caos Donde Ellos Quieren Debe A Nosotros Influirnos Un Gran Temor No Si Estamos Con Dios Hay Quienes Ponen En Duda Si Es Correcto Para Los Cristianos Pertenecer A La Franc Masonería Y A Otras Sociedades Secretas Consideren Todos Estos El Pasaje Que Acabamos De Citar Si Somos Verdaderamente Cristianos Debemos Ser Cristianos En Todas Partes Y Debemos Considerar Y Obedecer El Consejo Dado Para Convertirnos En Cristianos De Acuerdo Con Las Normas De La Palabra De Dios Por Tanto Un Cristiano Puede Ser Frank Mason No Yo No Se Si Os Estáis Dando Cuenta Cómo Está Puesto Este Capítulo Cómo Está Dispuesto Que Después De Hablar Sobre La Personalidad Del Espíritu Santo De Hablar De Los Tres Grandes Poderes Del Cielo Y Cómo Actúan En Nosotros Etc 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 Automáticamente Después Nos Viene El Tema De Las Sociedades Secretas ¿Creéis Que Hemos Hemos Hecho Un Pacto Con Él Para Dedicarnos Enteramente Al Señor Como Mayordomos Fieles De La Gracia De Cristo Nos Hemos Comprometido A Trabajar Por La Edificación De Su Reino En El Mundo Cada Seguidor De Cristo Ha Hecho La Promesa De Dedicar Todas Sus Facultades De La Mente El Alma Y El Cuerpo A Aquel Que Ha Pagado El Precio Del Rescate Por Nuestros Pecados Ya Veréis El Por qué Hemos Puesto También Esta Cita Añadida Justo Después De La Otra Tal Como Aparecía En El Libro Sobre Las Sociedades Secretas Estuvimos Mostrando Y Aquí Cabe Recordarlo Que Esa Creencia De Que El Espíritu Santo No Es La Tercera Persona De La Divinidad Y Que Está Destrozando A Mucho Pueblo De Dios Provenía Precisamente De Algo Llamado Ciencia Cristiana Y Que Eso Estaba Asociado Precisamente Nunca Mejor Dicho A Sociedades Secretas A Espiritismo Pues Bien Muy A pesar De Los Pesares Las Personas Que Rechazan Al Espíritu Santo Como La Tercera Persona De La Divinidad Están Aceptando Una Creencia Infiltrada Por Satanás A Través De Las Sociedades Secretas Al Mundo Cristiano A Los Adventistas Especialmente Para Llevarlos A su Terreno Al De La Perdición Como Hemos Visto Y No Se Están Apercibiendo De ello Comentario Bíblico Adventista Tomo 7a Miremos Lo Que Está En Rojo Debemos Guardar Toda La Luz Que Recibimos Del Cielo Y Vivir A La Altura De Ella ¿Por qué? Porque Dios Quiere Que Nos Aferremos A La Verdad Eterna Y Actuemos Como La Mano Ayudadora Del Señor Comunicando Comunicando Luz Aquellos Que No Conocen Su Amor Hacia Ellos Cuando Os Entregasteis A Cristo Hicisteis Una Promesa En La Presencia Del Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Los Tres Grandes Dignatarios Personales Del Cielo Guardad Firmemente Esa Promesa Es La Promesa Del Bautismo La Hemos De Guardar Firmemente Y Aún Hay Personas Que Dicen Que Este Texto Fue Añadido Por La Iglesia Católica Y Le Seguirán Dando Mil Vueltas Para Querer Demostrar Lo Indemostrable Nosotros Ya Mostramos Lo Que Era Luego Si Uno No Se Lo Quiere Creer Allá Él Pues Bien Vamos A Concluir Aquí El Tema Por favor Podéis Encender La Luz Ya Ya veis que va a haber Una continuación Sin lugar a dudas De estas citas Vamos a mostrar Aún más argumentos Y habéis visto que hoy hemos entrado con un detalle importantísimo Y era también la preexistencia de Cristo Cuando hablamos tantas veces de antitrinitarios No estamos hablando solo de las personas que niegan que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la divinidad Sino que se llega a tocar incluso el papel de Cristo como tal Hay muchas tendencias distintas Nosotros debemos afianzarnos en la sana doctrina Y me gustaría concluir el tema de hoy Esta quinta parte Leyendo los versículos 20 y 21 del libro de Judas Pero vosotros Amados Edificando sobre vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna No nos está hablando de tres personas de la divinidad aquí Pero que dice que debemos hacer Edificarnos sobre qué Sobre la santísima fe Nuestra santísima fe Y la santísima fe que nosotros debemos defender y vivir Es la divinidad en tres personas Para no perdernos la salvación Helen White ha sido muy clara La Biblia en los textos lo es mucho Pero si nosotros nos empeñamos en querer decir que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad Por 80 millones o más de textos que existieran mostrándolo Jamás lo veríamos así porque no queremos verlo El Espíritu Santo no es ninguna fuerza El Espíritu Santo no es Cristo descarnado El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad Y sin Él No vamos a ser guiados a la verdad Sino a la mentira Pues que Dios nos ayude A ser humildes de verdad Porque ver que uno está equivocado No siempre es fácil reconocerlo Y cambiar Vamos a terminar este tema con una oración Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias por el plan de redención Por este plan de salvación Que en un día de la eternidad Todo se dispuso Para que se efectuara Para que pudiésemos Poder tener otra vez la vida eterna Después de haber pecado Gracias Señor Por todo lo que haces por nosotros Gracias porque Cristo murió por nosotros Y gracias porque el Espíritu Santo Está aquí con nosotros Ayúdanos Señor Andar firmemente en la verdad En esta fe dada a los santos Para que no nos apartemos Ni a derecha ni a izquierda Ni oigamos sofismas Oigamos esos sofismas satánicos Que tan sutilmente nos apartan Del camino correcto Pisa nuestro orgullo Señor Aplástalo totalmente Humílanos Y ayúdanos A reconocer las cosas como son Tal como tú nos enseñas Danos tu poder Señor A través del Espíritu Santo Para que el Evangelio Llegue a cuantas más personas mejor Y muy pronto Porque nos queda poco tiempo Bendícenos por favor Perdona nuestros pecados En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén